día en día, el género urbano el género urbano cuando empiezas a ver ¡Cherry! ¡Wey! ¡Compañe! ¡Loco! ¡Wey! ¡Loco! ¡Wey! ¡Estaba un puño en ese! ¡Mira! ¡Wey! ¡Wey! ¡Cherry! ¡Mira el carro tuyo! ¡Mira tu carro amigo! ¡Mira tu carro! ¡Tú ves que estoy muy loco! ¡Mira el carro que yo te voy a regalar! ¡Mira lo que tú haces! ¡Que por eso que yo me quito! ¡Ya está lo que! ¡Mira lo que yo te voy a regalar! ¡Mira! ¡Mira lo que te voy a regalar! ¡Mira lo que yo te voy a regalar! ¡Mira lo que yo te voy a regalar! ¡Mira lo que yo te voy a regalar! ¡Aprovecha y a la gente que se le va a regalar un iPhone 11! ¡Aquí en Oasis Rentacara usted ahora tiene que hacer lo siguiente! ¡Usted etiqueta 6 gente! ¡Sigue las instrucciones que están ahí abajo! ¡Y la PAMPARA las prendemos feas! ¡Saludos, saludos! Estamos en Oasis Rentacara! ¡Saluditos, saluditos! ¡Que PAMPARA! pero hay iphone 11 2000 aquí viendo la foto que me tiré con este iphone 11 y quien no quiere un iphone 11 tú quieres un iphone 11 dime yo te la voy a poner huevita si un iphone 11 que tú quieres para prender la pan para heavy por mal normal yo te voy a dejar la descripción de abajo uno va a tener que hacer lo que dice abajo y la pampara tú la vas a prender en tu bloque con un iphone 11 simple y llanamente a lo que dice abajo y tú verás como tu pan para se prende con un monstruo se ha encendido la pampa pero hay tres camaritas no es una ya si tiene una está atrás a tu lo que es y muevelo de ahí que andamos trucho y la pampara prendía hasta aquí no te voy a mucha cotora porque nosotros no andamos en esa esta es la fucking mejor retancar que lo dice kiko el crazy oasis rentacar la que tiene la pampa no aprendía trucho de verdad coño y tenemos de todo la pampara está prendido aquí oasis rentacar coño a como pueden ver en mis stories y en mi vida no he dormido como en 10 días porque hemos estado trabajando full viajando grabando vídeos canciones de todo un poco va a cambiar de ángulo ya vengo ok no sé si este ángulo es mejor o peor pero bueno ok el punto es que hemos estado viajando sin parar miren el desorden plis y en los viajes hemos hecho vídeos canciones de todo un poco y ya muero porque vean todo quiero que vean todo ya ajá grabé con artistas wow que no lo puedo ni creer en verdad que cómo pasó no sé y pronto verán todo qué emoción de verdad que les quiero agradecer a ustedes porque en realidad todo lo que hacemos detrás de cámaras de este lado junto a mi equipo todo mi equipo rimas es gracias a ustedes porque son quienes disfrutan de las canciones que yo hago y de las cosas que yo escribo de los vídeos de todo entonces yo les quiero agradecer tengo chocolate aquí justo aquí ok así que gracias a cada uno de ustedes si no me han conocido todavía así en persona en algún show espero acercarme muy pronto a cada esquina donde estén ustedes para darle las gracias en persona y bueno vienen muchas cosas vienen muchos shows viene mi concierto en caracas este 15 así que nos vemos todos allá y para que si meto el 16 y vienen otras fechas por ahí pero yo estoy muy emocionada pero más que todo estoy agradecida porque así no duerma mucho y esté aquí allá en el corre corre de todo esto no deja de impresionarme la afortunada que soy de poder hacer esto y les digo que de verdad si tienen un sueño así parecido al mío o cualquier sueño que tengan se puede lograr y yo siento que yo soy ejemplo de eso porque cuando era chiquitica soñé en ser cantante y poder hacer lo que estoy haciendo hoy y todo ha sido gracias a tener el sueño siempre en mi cabeza y creérmelo y gracias a ustedes y bueno voy a estar posteando aquí allá cositas previews de lo que viene por ahí puse una canción que amo que viene que se llama no vale este pie que mata pasión voy a estar posteando por aquí por allá previews para que escuchen los temas que se vienen en estos días posteé uno que es el favorito del eneto por ahí se viene uno aquí con un artista venezolano vamos a ver si adivinan con quién es eso viene muy pronto y es uno de mis temas favoritos así que vienen muchas cosas pero gracias muy agradecida y ahora me toca ir a ordenar mi maleta con cara de sueño pero siempre con un sueño jajajaja jajajajaja esta planta dura, planta dura ahí estamos número uno aquí colgando, es justo gracias a dios manito que pampa, no mete loco ¿cuánto crees que hay tú? cheroque, planta dura, salga tapón, polo, cheroque, planta dura madura claro, tú lo que estás relajando, tú lo que estás relajando ¿cómo lo relajando? claro cuéntate eso, que ese número uno está loco está loco está loco maldito loco no va acá, cheroque cheroque wey, compadre loco wey loco wey cheroque mire el caso mire 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 mire